Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La tensión entre el famoso actor en Hina Kurek y su familia tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Mehmet Akyurek, el padre del famoso actor, hizo duras declaraciones contra su nuera Tuba Buyukustun. El malestar familiar entre bastidores ocupó un lugar destacado en la agenda de las revistas. Hina Kurek y Tuba Buyukustun llevan un tiempo en feliz unión. Sin embargo, las declaraciones del padre de Hina, Mehmet Akyurek, sobre su nuera ensombrecieron esta paz. Mehmet Akyurek acusó a Tuba Buyukustun de mostrar comportamientos poco adecuados para la estructura familiar. Mehmet Akyurek declaró, nuestra familia siempre ha sido una familia comprometida con sus tradiciones y costumbres. Sin embargo, Tuba no respeta estos valores. No favorecí esta relación desde el principio porque pensaba en la felicidad de mi hijo. El estilo de vida y el entorno social de Tuba no son adecuados para la estructura de nuestra familia. Estas declaraciones tuvieron una gran repercusión en el mundo de las revistas. Hina Kurek y Tuba Buyukustun aún no han respondido a estas acusaciones. La pareja no ha publicado nada sobre el tema en sus cuentas de las redes sociales. Los amantes de la pareja esperan con impaciencia ver cómo gestionan esta situación. Los fans de Tuba Buyukustun reaccionaron a las declaraciones de Mehmet Akyurek en las redes sociales. Tuba es una actriz de gran éxito y muy respetada. Esas declaraciones son completamente injustas, se comentó. Algunos fans condenaron al padre de Hina Kurek por tales declaraciones. Fuentes cercanas a la familia afirman que el duro arrebato de Mehmet Akyurek fue el resultado de una antigua tensión en el seno de la familia. Según amigos de la familia, Mehmet Bey siempre se sintió incómodo con algunos comportamientos de su nuera. Sin embargo, este malestar no se había expresado tan abiertamente hasta ahora. Con el reflejo del incidente en las redes sociales, comenzaron las discusiones entre los fans de Hina Kurek y Tuba Buyukustun. Se hicieron miles de comentarios en plataformas como Twitter e Instagram. Los hashtags sobre el tema fueron tendencia en poco tiempo. Los comentaristas de revistas y expertos en relaciones afirman que estas tensiones domésticas pueden ejercer una gran presión sobre las parejas de famosos. Puede ser difícil para las parejas de famosos equilibrar las expectativas de sus familias y sus propias relaciones. Estas declaraciones pueden afectar negativamente a la relación de pareja. Es una curiosidad saber cómo gestionarán en Hina Kurek y Tuba Buyukustun esta tensión. El tiempo determinará si la pareja puede superar esta crisis familiar. Los fans esperan que la pareja supere este difícil proceso y vuelva a sus días felices. Las declaraciones de Mehmet Akyurek han puesto a prueba la relación entre Hina Kurek y Tuba Buyukustun. El mundo de las revistas sigue de cerca el desarrollo de este acontecimiento. Las reacciones de Hina Kurek y Tuba parece que darán que hablar durante mucho tiempo en la agenda de las revistas. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido por compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.